Tu presencia Ha llegado a este lugar Tu palabra algo nuevo en mí hará Tu río se moverá Algo aquí sucederá Mi milagro en ti está Tu presencia ha llegado a este lugar Tu palabra algo nuevo en mí hará Tu río Tu río se moverá Algo aquí sucederá Mi milagro en ti está Como en el estandio de Bethesda Es que las aguas se muevan Envía a tu ángel aquí Envía a tu ángel aquí Como en el estandio de Bethesda Es que las aguas se muevan Envía a tu ángel aquí Envía a tu ángel aquí Algo aquí sucederá Tu presencia ha llegado a este lugar Tu palabra algo nuevo en mí hará Tu río se moverá Algo aquí sucederá Mi milagro en mí hará Como en el estandio de Bethesda Es que las aguas se muevan Envía a tu ángel aquí Envía a tu ángel aquí Como en el estandio de Bethesda Es que las aguas se muevan Envía a tu ángel aquí Envía a tu ángel aquí Como en el estandio de Bethesda Es que las aguas se muevan Envía a tu ángel aquí Envía a tu ángel aquí Como en el estandio de Bethesda Es que las aguas se muevan Envía a tu ángel aquí Envía a tu ángel aquí Envía a tu ángel aquí Envía a tu ángel Envía a tu ángel ahora Nadie me mete Nadie me ha entrado Él le dice ¡Viví a provocar! ¡Viví a provocar! ¡Viví a provocar un milagro! ¡Y el que lo resina! ¡Que corra al altar! ¡Que corra al altar! ¡Viví a provocar un milagro! ¡Viví a provocar un milagro! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias!